Pues la verdad es que de inicio, como todos los años, con mucha ilusión, con muchas ganas y pues deseando que todo se ponga en marcha y que hoy es el primer día, que lógicamente hay una recepción para el alumnado, para que se adapte y a partir de mañana pues ya empezamos 100%. De lo cual estamos encantados, porque la verdad es que no solo los aspectos de entrada-salida, sino lo más importante, aspectos pedagógicos, como es por ejemplo trabajar en grupo o aspectos de socialización, como por ejemplo que estén en el recreo juntos, es fundamental para todo esto. Entonces para nosotros eso es súper importante. Pues por ejemplo, lo que he comentado antes, tenían que estar las clases de forma individual, ahora ya se pueden agrupar, pueden hacer trabajos en grupo, que como he dicho antes es muy importante, sobre todo para el desarrollo de las competencias, o también tenemos situaciones como en el recreo, que estaban parcelados, parecía que estaban entabulados cada uno en la zona y ahora pues pueden jugar sin ninguna restricción, todos juntos y sin problemas, aparte de las mascarillas, por supuesto, que se puedan ver las caras y nos pueden ver a nosotros también ellos. Pues nosotros en concreto este año nos inauguramos como centro bilingüe, entonces para nosotros va a ser una tarea importante desarrollar todo el bilingüismo a lo largo del curso. Llevar a la práctica todo lo que ha salido de la normativa nueva, de la LOMLOE, y las adaptaciones e instrucciones que ha dado la Junta de Andalucía, del 11 y del 12 al 22 para infantil y primaria, y bueno, pues como todos los años, con muchas ganas para que los niños pues vayan aprovechando al máximo el tiempo, y siempre hay que intentar pues ir mejorando año a año, ese es nuestro objetivo, el de los padres también. Sí, la verdad es que esa circunstancia influye, pero nosotros siempre hacemos todos los años lo mismo, al final del curso escolar el material que hay que comprar lo dejamos ya previsto para que los padres a lo largo del verano puedan distribuirse los gastos y no sea solamente ahora en septiembre, porque claro, llegar en septiembre y tener que hacer todos los gastos habituales de mochila o de lápiz, etc., pues varía mucho de ponerlo a final del curso en junio que se pueden ir distribuyendo a lo largo del verano. Así que llevamos haciéndolo varios años y la verdad es que nos da bastante buen resultado para las familias.